¡Buenas comunidad de YouTube! Aquí Dark Cross al micrófono en la segunda parte de este video de MasosMeta con mi compañero Dark Spider atrás de internet Hola chicos Dark Spider, hoy día como les dijo Dark Cross vamos a estar cubriendo lo que es la segunda parte del Meta Repetimos las disculpas por ser un poco tarde en referencia a los nacionales o torneos que hay en Latinoamérica en este momento Y bueno chicos, más que nada partamos de una, los primeros decks son variantes Ruler Pero todas las variantes, excepto la Hieratic, por un tema de que su estilo de juego es diferente Pero los Ruler ya llevan un año en el trono del Meta Un deck que pasó de estar a 3 todos, después los dragones chicos baneados Y después los dragones grandes a 1 y aún así siguen conquistando torneos o logrando llegar a la cima de torneos Es algo que es bastante considerado, yo igual no creo que se dejen de jugar Así que si alguien dice Ah, pero ¿sabes qué? En el nacional de Argentina o de acá en Chile No, no creo que haya Ruler porque todos van a jugar Hat No chicos, no se confundan, yo igual creo que se van a seguir jugando Ruler En el ahora de Dragons of Legends está la tan querida combinación de Kuri Bandit y Soul Church Bueno, más que nada llevan un año en el trono, ha sido difícil bajarlos Y no lo han podido hacer definitivamente Lo que tiene el mazo es que los Ruler fueron pensados para hacer soporte Y Konami cometió el gran error de esa época oscura de los Ruler De dejar un arquetipo que es destinado a soporte A que tuviera un mazo rápido, fuerte y consistente La peor combinación que podrías tener Pero ¿qué pasa? Los más conocidos que ponemos en las variantes Ruler son el Azure Y el... Light Sword Ruler, son los más conocidos El Azure se reconoce por jugar mucho al Azure Blue Ice Dragon Para proteger a tus dragones y por robar de una forma desescabellada Jugar 3 Upstar Goblin, jugar 3 Recreation Glitz, jugar 3 Trade In, jugar 3 Cartas de la Concilencia Básicamente juegas como casi 20 cartas en mazo y eso es brutal Brutal, muy brutal Ahora, el Light Sword Ruler tiene un formato de juego distinto ¿Qué sería? Botar los Wyvern lo más probable con los efectos de tus Power of Light Sword Remover los Jutemen, efecto de los Ruler Remover el Wyvern a alguna otra carta Traes Jutemen a tu mano Juegas Jutemen, revientas campo Juegas otro Jutemen Y atacas, atacas, y atacas Básicamente el formato es... El problema es que Ruler tiene esa cosa, ese algo Que lo deja ser soporte de muchas cosas Un amigo iba a jugar Duston Ruler Y eso ya es descabelladamente estúpido Pero no lo voy a decir estúpido, así que pasemos con la cómo ganarle al mazo Básicamente lo que tienen que hacer es que no puedan remover a los dragones de su cementerio Porque en los dos que mencioné, tienen la tendencia a remover las cartas de cementerio Para poder hacer alguna otra jugada importante Así que, chicos, Imperial Iron Wall siempre ha sido la carta clave contra este tipo de mazos Así que, si tienen otra carta, por favor diganme, vamos a pasar con el siguiente mazo Y de hecho Creo, sí Espere, 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 espere Si se dan cuenta, aunque los tiros de juegos de Lightstorm y Azure sean diferentes Igual se parecen ¿Por qué? Porque con Azure se trata de robar todo el deck hasta robar los dragones grandes En total con Lightstorm es botar todo el deck hasta botar a los dragones grandes Entonces igual su estilo de juego se llega a aparecer en una parte Por eso es que dejamos al, por ejemplo, el Geratic Ruler aparte Porque su estilo de juego es diferente a ese Pero lo vamos a explicar más rato Y el siguiente deck que continúa es el Gyargya Un deck olvidado por los tiempos Pero que desde hace poco Hasta algunos formatos Se ha vuelto a jugar A mí sinceramente me da risa lo que pasó con Gyargya Porque en Return of the Duelist Salieron los Gyargya Ya comenzaron a topear Después salió Abyss Rising Salió Mermail Y todo el mundo se olvidó de Gyargya Después salió... Cosmo Blazer Y nadie recordaba los Gyargya Solo que ahora era Mermail y Firefish Después llegaron los Dragon Rulers Y dejaron atrás a todos esos decks Sí Pero después finalmente cuando los Rulers murieron Se acordaron recién de los Gyargya Por eso es que no han sido tocados Sí Uy, ya tuve una discusión con un amigo Más que discusión era como opiniones, ¿cachai? Y dije como ¿Por qué no tocan a Gyargya? Esa trampa asquerosa que los deja invocar El Gyargya Armor Y dije Amigo El problema es que están en segundo plano Y un mazo en segundo plano no es molesto Ahora Que el Gyargya puro Que juega Tres Wild Trap Juega tres Cuernos Es molesto Porque tiene facilidad de hacer Exits Y además es un mazo de formato control con ese estilo de juego Básicamente lo mismo que pasó con Thunder Family Que se jugaba básicamente a jugar Exits Y tenía mucha facilidad de que tenía sinergia con muchas cartas trampa Así que jugaba y mucho control Ahora Como jugabas contra ellos Exit en Down Por regla Es la carta preferida contra ellos Porque Les quita todos los recursos automáticamente No dejarles jugar el Armor El Armor es lo más molesto que te puede tocar ¿Qué más podría hacer? Los Ciedadragones para fusionar Exacto Se gasta Se gasta A ver O le gastas todos los recursos fusionando O Se gasta una trampa como no sé El Black Horn O Bottomless o Warning Para solo el Ciedadragón Entonces La El hecho de poder fusionar de cualquier lado el campo Es Es cerdo En especial en los Mirror Pero bueno Más que nada De eso se trata de GuiarGuiar Un deck olvidado por los tiempos que ya la gente está comenzando a recordar Acá viene uno de los decks que Opacaron A GuiarGuiar De cual estamos hablando de Mermail Un deck Que por lo que parece Konami lo ama Lo ama Porque Según yo Si quieren matar al deck Teus y Esfera A uno Pero que hace Konami No Mandemos a Gunde Y a Y a Dragoons Que igual está bien limitado A uno Pero si quieren matar al deck Y molestarlo en serio O al menos Hacer que se juegue de otra manera Jodan a la Esfera y al Teus Entonces el deck siempre ha tenido una facilidad para OTK Tanto como para ir a asustar o a controlar destruyendo las cartas del oponente nomás Si Mermail tiene eso de que Es muy resistente contra las Banlis Porque Tiene ese potencial Fuerte de ganar torneos Molesto Los Atlantea son molestos El Marksman El El Guardian Pero No sé por qué Konami no se fija en la Esfera y en el Teus El Teus te hace buscar Cabe un monstruo de 7 Por ende puede hacer Dracozak Con un Un Megalo Además de que La Esfera A ver A quien no le ha pasado que con Tifón Pensando que vaya a destruir una carta trampa Destruir la Esfera A quien no le ha pasado que Tifón La tuvo acá abajo En cadena Esfera Por favor A quien no le ha pasado Y le ha caído el Megalo en la cara Literalmente Si quieres jugar contra Mermail Soul Drink Thunder King Mistake Y Puta Macro Combo Macro Fesura Cosas que No dejen jugar el Cementerio Forbidden Gravier También Pero creo que explicaste ya todo el mazo ¿No? Todo lo que O sea el arquetipo de Mermailia Si Ya nos pasamos con tu mazo favorito Voy a dejarte expliques Todo lo que quieras Vamos a ir por un ratito Ya Ya bueno Este one me 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 cortó Pero lo que quería decir Quería decir Que el Mermailia en si No es tan bueno Yo encuentro que Se explota Por el Atlantean Porque a mi gusto Esa es la mejor versión Porque puede reventar cartas del oponente Gracias a los Atlantean Ya pero como dijo Darko Sigamos Acá mi deck favorito Con el que comencé En el mundo de Yuguito Yeratic Pero no es el Yeratic Puro Como explicamos antes Lo dejamos en un rango aparte Porque el estilo de juego De un ruler Como Azure O Lightzone Al estilo de juego De un Yeratic ruler Es diferente ¿Por qué? Porque Con los primeros dos Se basan en robar O botar Los dragones Lo más rápido posible Mientras que el Yeratic Se basa En hacer el combo Yeratic Y con el Atom Bajar a los dragon ruler Y poder tener un campo establecido Entonces que Además La comida Que ellos tienen De decir Los dragones chicos Que uno tiene para banear La comida Es mucha Uno puede partir Con dos Yeratic En mano Y terminar con Cinco dragones En cementerio Para poder banear Para los dragon ruler El deck En si Tiene mucha Versatilidad La versión Que más Que más Estuvo viendo Era la de Control Por decirlo así Con Draco Skill drain Y cosas por ese estilo A mi me gusta Más que nada Versión de OTK Que es la menos Famosa Por llamarla De una manera Y el deck Uno lo mata Baneándole los dragones Evitando que baneen Más que nada Si logras Molestar A la comida De los dragones Grandes Molesta bastante El deck Pero También tienen La solución En contra Que podrían hacer Sería Jugar Con el El juego Geratic Normal Entonces Tienen que hacer Dos cosas Evitar Que invoquen Mucho Es decir Ven cayendo Se lo destruyen O se lo banean Y Molesten Con la comida De los dragones Grandes De los dragon ruler O sea Si uno tiene Imperial Iron Wall Y En un caso Fantasioso Y summon limit Vanity Emptimes El deck murió A menos que juegue Mysticals No No tiene nada que hacer Eso es verdad Mucha verdad Volví Bueno En síntesis De lo que estaba hablando Mi compañero Es que Los rulers A Geratic Le dieron Ese toque De late game Porque Tú con Geratic Bajas todo tu combo Ya Tenís tu campo establecido Tenía una cosa Del otro mundo Atacas Mirror Force Adiós campo Primero Si no tuviste trap Tú Adiós campo ¿Qué pasa? En ese caso El Geratic Muere Y muere De una forma Brutal Ahora El ruler Tiene muchas ventajas En ponerle ruler Es remover dragones Geraticos Para jugar un ruler Otro Para jugar un dracosa Digo otro ruler Para jugar un dracosa O un ojon Y además Jugando con la trampa Que es Sello hierático From the ashes Vas a jugar un ruler A coste de un dragón Por turno Básicamente eso Así que El mazo En sí Tiene mucho juego He visto hasta formatos Que nos juegan Con el From the ashes Pero me gusta más Con esa trampa Por el hecho de que Juega monstruos fuertes Por el coste De un La mitad de ese coste Que el remover dos dragones No recupero uno Así que Básicamente Juega uno por uno Y como dijo Mi compañero Vanity M Tienes Que ya digo Para parar el mazo Básicamente También No lo dejen jugar Tranquilo No lo dejen jugar Si ven que cae el Tef Noi Hagan todo lo posible Para que no caiga El siguiente monstruo Que lo más probable Sea un ZOO O jugar otro Tef Noi Dependiendo si Está lio muy mal a mano Pero creo que Eso es todo Lo que tenemos que hablar Del Geratic ruler Si no me equivoco Bueno Sin más que nada De todos Los cuatro decks Que nos competían hoy Bueno chicos Este fue la segunda parte del video Esperamos que les hayan gustado Los dos Como les dijimos Por problemas técnicos No pudimos haberlo hecho antes Nosotros teníamos planeado Hacer Mandar Hacer este video O dejarlo en YouTube Hace una semana Pero Más que nada Eso chicos Acuérdense de que Estamos esperando Sus opiniones Sobre el comentar Sobre el comentar Duelos Y grabar Y Duelos grabados Y Eso ha sido todo Acuérdense De darle like Comentar Suscribirse Darnos opiniones Promocionarnos Todo lo que quieran chicos Darnos su idea Porque Los vamos a estar recogiendo En la manera Lo posible Y Eso ha sido todo Dark Spider Y Dark Cross Fuera Si olvidamos poner un deck Recuerden dejarlo en la casilla de comentarios Y no vamos a hablar de novenet Porque solo topean en Reino Unido Esto ha sido todo Adiós Si